Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo andan? Estamos presentes en un nuevo directo de Mindalia Televisión Y como siempre, por supuesto, hacemos extensivo el saludo a las distintas partes del mundo Desde las cuales nos están viendo en este momento Si están ahora aquí en directo, en nuestro directo Valga la redundancia, pero si es que están ahora en vivo aquí con nosotros O si es que están en diferido Por eso les decimos muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches Porque nos venden en distintos lados del mundo Pero también importantísimo, pueden ver este directo Que queda guardado en la multiplataforma en cualquier momento Así que saludos para las distintas partes del mundo Dependiendo del momento en el que estés viendo toda esta información Que nos va a compartir un nuevo especialista en un nuevo directo Que siempre es un placer poder recibirlos Pero quiero hacer reiterativo el agradecimiento hacia toda la gente que está presente del otro lado Que nos acompañen en cada ocasión Y que gracias a ustedes es que podemos también hacer Podemos llevar a cabo estos directos Así que muchísimas gracias una vez más Por estar presentes del otro lado Y como siempre les recuerdo Si están acá es por algo Así que a prestar atención A toda la información que tiene Nuestra especialista del día de hoy Para traernos Antes de contarte quién nos acompaña Como te decía hace un rato Recordarte de la multiplataforma Que nos pueden ver y escuchar en YouTube En Facebook En Vimeo En Twitch En todas las plataformas al mismo tiempo Pero también nos pueden escuchar en nuestra radio Ingresando a www.mindaliaradio.com Así que ahora sí te quiero contar Qué nos acompaña en esta ocasión Luisa Reyes Que nos hablará sobre Aplica en tu vida Las herramientas espirituales Ella es contadora pública Medium Canalizadora Terapeuta holística Y comenzó a desarrollarse En el campo espiritual Desde el año 2021 Así que la verdad es un placer Poder tenerla aquí con nosotros Que nos traiga tanta información También por el tiempo Que va a estar aquí con nosotros Que es súper valioso Así que Luisa Una vez más Muchísimas gracias Y por supuesto Antes de empezar con esta charla Te quiero dar la bienvenida Y preguntarte cómo estás Hola, hola Valentina ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás tú? Feliz y agradecida De poder contar con la compañía De todos ustedes Como te estaba contando ahorita Admiro este canal Creo que ha sido Una de las plataformas Más importantes En mi carrera De allí he conocido A grandes maestros Y siempre son Fuente de excelente información Así que muy agradecida De estar acá con todos ustedes Millones de gracias Luisa La verdad Es un placer Poder tenerte aquí Poder aprender Ahora que vamos a aprender Muchísimo De toda la información Que nos traes Específicamente De las herramientas espirituales Hablamos Y lo primero Que te quiero preguntar Luisa Es ¿Qué son Las herramientas espirituales? Listo Valentina Muchas gracias Antes de Entrar en En materia Si quisiera Como hacer un preámbulo Antes de Y es como Nosotros Los seres humanos En este momento En la actualidad Nos estamos Enfrentando O enfrentándonos Estamos como Sobrellevando ciertos Cambios Demasiado acelerados En donde La globalización La industrialización Bueno Todo nos lleva A cuestionarnos ¿Qué nos está pasando Referente a todos Los síntomas físicos Que estamos teniendo? ¿No? El por qué Nos estamos enfermando El por qué Estamos sufriendo De tanta depresión El por qué Nos sentimos Infelices Con nuestro proyecto De vida Podemos decir Que En la actualidad Y gracias a Dios Ya los seres humanos No nos estamos preguntando El por qué Nos está sucediendo Esto Sino El para qué Nos suceden Este tipo de cosas ¿No? Entonces El para qué Nos ayuda a cuestionarnos Que no solamente La enfermedad física Cuando sale No es porque Ya es porque Ya el cuerpo Está gritando Desesperadamente Que algo No está funcionando mal Y no solamente Es por nuestra parte física Sino porque va más allá Entonces ya Gracias a Dios Hemos interiorizado Que no solamente Somos este cuerpito Que está nuestra 3D Caminando por este planeta Tierra Sino que también Somos energía Que todo es energía Y que nuestro cuerpo Es fuente principal De energía Nosotros Nos Nos conformamos Por centros energéticos Hay unos principales Que se llaman Nuestros centros energéticos Nuestros chakras Los cuales están aquí En toda nuestra Partecita De nuestro cuerpo Cada uno Está ligado Tanto a un órgano Y a una emoción Entonces cuando hablamos De un órgano Y una emoción Podemos decir Por ejemplo Que tenemos un chakra Acá en la garganta Que normalmente Cuando este chakra Se bloquea O cuando este chakra Tiene un desequilibrio Es porque O tenemos Problemas De comunicarnos O no nos comunicamos Y nos guardamos Todas las cositas Y no queremos Hablar con nuestro entorno O cuando hablamos Somos completamente Directos Y no Pensamos En cómo podemos Herir a los demás Entonces Empezamos a tener Como un problema En este chakra Garganta Y eso Con el cúmulo De los años Con el cúmulo Del tiempo Este ya empieza A detonarse Por medio de Por ejemplo Dolores en las amigdas Problemas en la tiroides Problemas en los oídos Problemas en nuestra parte Respiratoria Esto por dar un ejemplo De todas las funciones Que tienen Los siete chakras Este es uno De los siete chakras Entonces por decirlo así Cuando ya Nuestro chakra garganta Empieza a mostrarnos Físicamente Que hay algo Que no está funcionando bien Es porque Realmente tenemos Que entrar a pensar Qué es lo que está pasando Entonces creo yo Que Desde mi punto de vista Las herramientas Espirituales Se basan hoy en día O tienen su origen O parten de Cómo manejamos Estos centros Energéticos En nuestra cotidianidad ¿No? Entonces Es allí Donde empezamos A hablar Que las herramientas Holísticas Nos ayudan A A desbloquear A equilibrar A revisar De qué onda De por qué estamos así De qué podemos hacer Para mejorar Entonces Allí partimos De varias Gracias a Dios Y Y Y a la actualidad Creo yo Que Que hay varios Exponentes Referente Al manejo De la energía Más En este canal Hay varios Exponentes De diferentes Terapias Y diferentes Herramientas Holísticas Que nos ayudan Al manejo De nuestra Cotidianidad ¿No? También Dios en su Infinita Sabiduría Nos ha regalado Diferentes Técnicas Con las que Todos Resonamos O sea Todos tenemos Diferentes Diferentes Gustos Y así mismo Hemos enfocado Diferentes Herramientas Que se adaptan De acuerdo a las Personalidades Y de acuerdo a los Gustos Entonces Técnicas Holísticas Como El Reiki El Yoga Registros Akash Con Numerología Flores De Vash Bueno Tenemos Un Sinfín De herramientas Gracias a Dios Tenemos un Sinfín De herramientas Las cuales Hoy en día Las podemos Apropiar Y podemos Entrar a trabajar Con cada una De ellas En mi caso Trabajo El tema De las herramientas Holísticas Como lo que es El Reiki Como la sanación Arturiana Como lo es El péndulo Como lo es El tarot Como lo es La mediunidad Como lo es La canalización Y todas Todas Completamente Todas Complementarias Entre sí Pero no solo Complementarias Entre sí Sino Que de acuerdo A los gustos De las Personas Entonces Por ejemplo Por qué La importancia De las herramientas Holísticas En nuestra Cotidaneidad Como veníamos Hablando Nuestros Centros Energéticos Son de vital Importancia Tenerlos En cuenta Entonces Entramos A hablar De Reiki O de Sanación Arturiana Que son técnicas Que nos permiten Ayudar A equilibrar Y a sanar Estos Centros Energéticos Por medio Por medio De canalización De símbolos E imposición De símbolos De nuestra Energía Con nuestras Manitos En donde Nosotros Por ejemplo Cuando alguien Se acerca A alguna De estas Terapias Holísticas Llega Con Realmente Cuando llegan A querer Usar Este tipo De herramientas Holísticas La gran mayoría De personas Llegan Cuando están En una Noche Oscura De la Luma O sea Cuando están Tristes Cuando no Encuentran Sentido Cuando están Pasando por Una crisis Económica O amorosa O depresión Bueno ¿Qué tantas Causas Tenemos hoy? ¿Qué tantos Síntomas Tenemos hoy En nuestra Cotidianidad? Entonces Cuando se Acercan A nosotros Nosotros Lo que hacemos Es Revisar ¿Qué chacra Está bloqueando Nuestra energía Y por medio De estas técnicas Comenzar A trabajar En cada Una De ellas Entonces Por ejemplo Cuando se Acerca Alguien A mí Y empezamos A revisar O empezamos A mirar Por medio De Reiki O por medio De esa Nación Arturiana ¿Cómo podemos Trabajar Esta energía? Por ejemplo Si tenemos El chacra Garganta Bloqueado Que es con el Que estaba Haciendo el Ejemplo Entramos A revisarle Muchas veces A revisar Y a canalizar Del por qué Esta persona Está así Muchas veces No realmente No hablo Con mi pareja Ciertos temas Porque ¿Para qué? Ya no hay sentido O muchas veces No me atrevo A decirle a mis hijos Que esto Que esto me incomoda O no me atrevo A decir En el trabajo Que hay ciertas Cosas Que no estoy De acuerdo Entonces Cuando estamos En nuestras cotidianidades Nos estamos Callando Muchísimas Cosas Entonces Ahí empezamos A mirar Bueno Tienes Un bloqueo Básicamente Por muchas causas Pero uno Puede ser Porque te estás Callando O no estás Contando O muchas veces Se callan abusos Humillaciones Problemas familiares Todos se lo reprimen Y todos se lo guardan ¿Y qué pasa Cuando uno se guarda Una emoción Y se viene Y desde chiquitico Es más Valentina Es algo muy curioso Porque a nosotros Nuestros tíos Y nuestros papás Y todos Nuestros ancestros Por decirlo así Normalizaron El estar Enfermos O sea Normalizaron Ay tengo dolor de cabeza Eso es normal Tenemos gastritis Eso es normal Ay estoy triste Vaya duerma Literal Era Estoy triste Vaya duerma O vaya O vaya de una vuelta O algo así Pero nunca Nos Nunca se cuestionaban ¿Por qué nos está pasando esto? ¿Para qué nos está pasando esto? Entonces hoy Hoy en día Hay muchas personas Que están en estos despertares De De conciencia Por decirlo así Que es donde llegan Y dicen Ey no Esto ya no es como Tan normal O sea Esto Esto que no la pasemos El cáncer Cada día Abunda más Todas las enfermedades Cada día están más grandes O sea Esto ya no es normal Si está bien Tenemos que tomar medicina Si está bien Tenemos que ir Acompañamiento psicológico Pero cuando Nos encargamos De nuestra energía De nuestros centros energéticos ¿A dónde vamos? Entonces bueno Gracias a Dios Estamos en En esta era En donde sí Estamos despertando Y estamos cuestionándonos Que realmente Si está Porque estamos acá Por algo Entonces decimos Bueno ya Paremos acá El ciclo De De las mujeres abusadas Paremos el ciclo Ya de las mujeres Que no hablaban Amparemos el ciclo De tantas cosas Y de tantas creencias Tan limitantes Que traíamos Albergando Y que traíamos Y que ahorita Precisamente En estos momentos De nuestra vida Decimos Sí Realmente Hay que hacer Uso de otro tipo De herramientas Complementarias Porque no digo Que este tipo De herramientas Van a sustituir En muchos casos Sí Pero uno no puede Llegar a ser Responsable Y decir a alguien Si te acercas A las herramientas Espirituales A las herramientas Holísticas De seguro Ya las sacaste Del estadio No Esto es un complemento A nuestras cotidianidades Es un complemento A nuestro sanar Porque si nosotros No nos cuestionamos Que debemos sanar Y que debemos Bueno Que ya no debemos venir Como en esta 3D metiditos Que es Levantarnos Caminar Ir al colegio Ir a la universidad Ir al trabajo Tener hijos Casarnos Y chao Y nos morimos No Cuando ya decimos No Realmente Muchos de los que estamos acá Ya decimos Ven Pero yo creo Que esta no es solo Este no es solo Mi paso por la tierra Yo creo que mi paso Por la tierra Es mucho más allá Sobre todo Que llegamos a caer En cuenta De este tipo de cosas Cuando realmente Estamos agobiados Rara vez Estamos en la cima Y estamos pensando Ey verdad Que yo tengo que sanar Cierta relación En mi familia Verdad Que yo tengo que sanar Cierta relación Con mis padres Con mis hermanos Con mis vecinos Entonces sí es muy importante Cómo las herramientas Solísticas Nos ayudan A partir De un origen Que es de un origen Y un síntoma físico Porque normalmente Le paramos bolas Es al origen Y al síntoma físico Cuando estamos Lo que yo decía Cuando estamos tristes Cuando estamos deprimidos Cuando estamos decaídos Cuando no queremos nada Pero de allí Eso no parte de ahí Hay que mirar Y sí Lo controlamos Controlamos el síntoma físico Con el medicamento Con la salida A hacer deporte Con salir a hacer Cosas diferentes Claro Todo eso es complemento Pero cuando vamos a mirar De dónde viene el origen Muchas veces El origen De nuestros bloqueos Y de nuestras Dificultades Viene hasta de orígenes De nuestros papás Y hasta Desde el mismo embarazo Entonces Cómo estas herramientas Nos ayudan A A revisar Patronas Muchas veces Inconscientes O muchas veces Que nadie Se ha hecho cargo De ellas Cuando llegamos Y nos topamos De frente Con estas Con este mundo Tan bonito Que es la espiritualidad Decimos Ey Nadie En la familia Había caído en cuenta Que debemos parar Los abusos Que debemos parar El alcoholismo Que debemos parar La violencia Que debemos parar Normalizamos El tratarnos mal Normalizamos El sentirnos De mal genio Todo el día Ah no Es que en la familia Todos son mal geniados Y entonces Ah no Si Todos son mal geniados Todos Nos crecemos Que somos mal geniados Y se debe normalizar Que somos mal geniados Y que somos alegones Y que eso Se normaliza Y se normaliza Tanto Que resulta Que todos Resultamos Enfermos De cáncer Todos Resultamos Enfermos De gastritis Todos Resultamos Enfermos De hipertensión Y cuando vamos Y revisamos Todas esas enfermedades Físicas Tienen un origen Emocional Entonces Valentina Estas herramientas Nos ayudan No solamente A trabajar Nuestros síntomas Físicos Sino nuestros Síntomas mentales Espirituales Y áuricos La espiritualidad Y las personas Que han canalizado Todas estas técnicas Y Dios Y el universo En su infinita sabiduría Las han canalizado Para Para el bien Y para El proyectar Una sociedad Más consciente Una sociedad Con ganas De mejorar De salir De las guerras De salir De tantas enfermedades De salir Como de tantas Tristezas Y de tanta depresión Yo creo Que hoy en día El tema De la depresión Es un tema Que es En nuestro entorno Normalmente En la familia Siempre tenemos Alguien que tiene Que sufre depresión Y por qué Está haciendo esto Por qué está tan Tan fuerte Hoy en día En la sociedad Porque realmente Es un llamado Que ya es necesario Que todos Nos pongamos La mano en el corazón Y nos apersonemos De nuestro proceso De nuestro sanar Y de nuestra responsabilidad Con el mundo Porque bueno Primero con uno Porque cuando somos responsables Con nuestras emociones Y las transmutamos Y no nos quedamos Con la ira Con el rencor Es muy curioso Que nosotros A veces en consulta Me llega Que están traumatizados O que todavía Tienen rabia Con el chico Que en el colegio Le quitó el algo Y uno dice Pero sí Sí es que me da una rabia Yo lo veo Y todavía me da rabia Y uno dice Bueno Si todavía te da rabia Ya está siendo consciente De eso Ya eso es boom Que uno sea consciente De la emoción Ya es boom Pero ¿Qué vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer con esto? Y empecemos a trabajar Empecemos a trabajar A soltar estos miedos A soltar estas iras A soltar el papel de víctimas Porque todo el tiempo Estamos en papel de víctimas Y cuando entramos A la espiritualidad O a las herramientas espirituales Lo primero que nos dicen es Ey Salte de ese papel Porque ese papel No sirve Ese papel No nos ayuda Tienes que apersonarte Si estás en una relación tormentosa Es porque tú lo quieres así Si estás en una relación triste Es porque lo estás asumiendo así Si es porque lo estás atrayendo Tienes que ser tu responsable Es que me maltrata Es que me trata mal Es que no me respeta Ey No te respetas No Tú no te das tu respeto Entonces Puedo decir que Cuando entro a este mundo De la espiritualidad Las primeras Los primeros acercamientos A las herramientas De la espiritualidad Fue el Reiki El Reiki Nos permite Empezar a Equilibrar Y a sanar Toda nuestra parte Energética A reconocer Que tenemos A reconocer Que tenemos muchas cosas Por sanar Que tenemos mucho trabajo Por sanar Una de las tareas Que yo tenía O que yo debía hacer Cuando empecé Todo ese proceso De Reiki Fue sanar el pasado ¿Cómo sanamos el pasado? Entonces Gracias a Dios Tenemos unos símbolos Que nos entrega el Reiki Que nos ayudan A ponerlo A situaciones Primero Nuestros centros energéticos Que es lo más importante Que desde allí Parte Nuestro entorno Y nuestro convivir Entonces Cuando cogemos Y decimos Sí Tengo que sanar Mi pasado Pero tenemos Unos símbolos Que han sido Canalizados De muy alta Frecuencia De muy alta Vibración Que nos ayudan A potenciar Esta sanación Que nos ayudan A que esto sea Un poquitico Más fácil Y más llevadero Que nos ayudan A un descubrirnos Porque cuando sanamos Empezamos a descubrir Cuando yo empecé A sanar Cuando empecé A poner mis símbolos Y empecé A poner los símbolos Al embarazo de mamá A mi nacimiento A mi colegio A mi relación Con mis compañeros Con el colegio En la universidad Bueno En diferentes entornos Cuando empezamos A sanar Y estamos Conscientes De que queremos Sanar Pues bueno Boom O sea el universo Le recompensa ¿Estás dispuesto A sanar? ¿Estás dispuesto A dejar patrones? ¿Cómo estás dispuesto A eso? Bueno Te voy a mostrar Que por medio De estas técnicas Te puedes potenciar En otras Cuando llego Y empiezo A hacer pues Todos los procesos De sanación Ya no solamente Valentina Estas herramientas Me ayudaban a mí A ayudar A equilibrarme Energéticamente Mis chakras Sino que también Podía intencionar Con los símbolos Situaciones Cosas en el futuro Por ejemplo Voy a tener una Voy a tener una Una entrevista En Mindalia Ay me genero estrés Me genero gastritis Un ejemplo Me genero gastritis Cuando tú Eres consciente De que tienes Unos símbolos De que tienes La energía universal Para ponerla Y proyectarla En positivo Y calmar el ego Y calmar el miedo Y decir No ahí Estás tranquila Pongo mi intención De que voy a salir Fluida De que voy a salir Tranquila En la exposición Con Mindalia Y le pongo Mi intención A Reiki Y yo digo ¡Bum! Bueno Me estoy potenciando Para esto Cuando cojo Un medicamento Porque a veces Toca tomar medicamentos Y hay algunos medicamentos Que traen contraindicaciones Y las intenciono Para minimizar Los efectos secundarios Cojo y les pongo Mis símbolos Y les pido A la energía más elevada Y más bonita Que es Dios De que por favor Nos ayude Que ese medicamento Que supuestamente Me va a servir Para calmar Una molestia Física Pues que me minimice Los efectos secundarios O cuando te das cuenta Que hay personas Con cáncer Que hay personas Con enfermedades terminales Que si bien Ya no se puede terminar O sea Ya no se puede cambiar La enfermedad Porque por elección Del plan de alma Uno lo tomó así Pero tú con estas herramientas Puedes decir ¡Ey! ¡Qué pena! Pero yo estoy Sí Sé que me voy a morir Pero mi calidad de vida Va a ser diferente Y la voy a tomar Con amor Y voy a salir De estas De la mejor manera Potenciando a los que están A mi entorno De la mejor manera Con la energía más positiva Y aprendemos Hasta ver la muerte Como un regalo de Dios Cuando estamos conectados Con las herramientas Espirituales Nos damos cuenta Que estamos conectados Que la muerte No es lo peor Sino que puede ser Uno de los mejores regalos Que hay en la vida Que simplemente Se nos da Cuando debe ser Entonces La sacamos Literal Del estadio Porque sabemos Que no estamos solos En este planeta Que contamos Con muchísimas herramientas Que nos ayudan A salir adelante Entonces Ya no solamente Intencionaba Los Los Intencionaba Los medicamentos Intencionaba Cosas del pasado Si había una situación En mi entorno Que me generaba Conflicto Con mi esposo Con mi hija Con mi hija De cuatro añitos Que a veces Lo retan A no tanto A tener tanta paciencia Porque realmente Si es como Los mejores maestros Y uno dice Dios mío Dios mío Yo voy a ser Voy a estallar Un ejemplo Entonces uno Coge estos símbolos Los intenciones Para el mayor bien Mío Y el mayor bien De los demás Quiero tener Quiero potenciar Más mi paciencia Quiero potenciar Más Dejar mi orgullo De lado Quiero potenciar Quiero potenciar Más El mejorar Con nuestra cotidianidad Eso Por el reiki ¿No? Ahorita por la sanación Arturiana Que también es otra técnica De sanación Y de equilibrio Físico Mental Espiritual Y áurico Que también Se trabaja No solamente Con Con símbolos Sino también Con geometría sagrada Y con colores En donde También entramos Por ejemplo Vamos a ir a un lugar Y el lugar Uno sabe Que hay gente Que está un poquitico Baja de vibra Que no está tan chévere Que es mal geneado Que me mira feo Entonces uno dice Bueno Hay símbolos Canalizados Por la más bonita Luz de estos seres Estelares Y hay símbolos Que nos ayudan Bueno Me voy a ir Los voy a imponer Cuando llegue Lo impongo Le encomiendo a Dios Para que por favor Este protegida Para que no me deje absorber Para que Este bien Y cuando menos piense Los poco y llego Y resulta que el señor Está Sonriente De peda para ¡Uy! ¡Guau! ¡Funciona! Entonces es ¿Cómo vas tú Por la vida Queriendo Imponer cosas Y hacer cosas Pero todo Para mejorar Si mejoro yo Mejora mi entorno Entonces Todo esto Es fabuloso No solamente No solamente A eso También Contamos Con los cristales Y con sellos Angelicales Que nos ayudan Al momento Por ejemplo De hacer terapias O al momento De utilizarlos Nos ayudan A potenciar Todo este tipo De sanaciones Luego Valentina Que empecé A hacer Como todo Este proceso De utilizar Estas herramientas Que me permitían Equilibrar Y sanar Porque Como había hablado Anteriormente Nuestros chakras Todos están ligados A emociones Y a Y a Órganos Entonces Cada uno De los chakras Por ejemplo También nos hablan Del chakra sexual ¿Qué pasa Con nuestro chakra sexual Cuando lo tenemos Bloqueado? Entonces decimos Bueno ¿Cuántas mujeres No han sido Abusadas? Y nunca Han hablado De esto O sea Nunca Literal Sí Yo fui abusada Pero ¿Quién sabe? No es la primera vez Que lo hablo Y han pasado 20, 30 años O 15 o 10 Y uno dice Guau O sea Con razón Y perdón Te hago una pregunta La consultante ¿Sufres de Cólicos menstruales? ¿Sufres de flujos? ¿Sufres de Atrofia? Tantas cosas Que podemos sufrir Ay sí Constantemente Y uno le dice Bueno No solamente Es el origen físico Mujer Tenemos que Tenemos que Trabajar Esa parte Hay que Hablarlo Y no solamente Eso Valentina Que recuerdan A la persona Obviamente Sin juzgarlo Y sin decir Nada Pues no Me genera malestar Me genera rabia Me genera dolor Ah bueno Imagínate Aparte de eso Ya estás generando Otros bloqueos En otros centros Energéticos Ira, rabia, dolor Todos de baja Vibración Que nunca se han venido Trabajando Y si ese abuso Acurrió a los 8 años Y tenemos ya 28 Entonces Todo Cada año Se va Congestionando Y congestionando Más ese Ese chakra Porque nunca se le hizo Un reconocimiento A esa memoria De dolor O cuántas veces Las mujeres No perdemos Niños No se pierden No se pierden Bebés Me enseñaron Ya Son anuladas Son anuladas Que no están Que no están Que no están Nuestro entorno Te quiero Te quiero contar Y adelantar Que tenemos Varias preguntas De la gente Del otro lado Así que Si te parece Vamos a ir Primero Agradecerte Por supuesto Una vez más Por estar aquí Por todo lo que nos Por supuesto Te dejo Están a esa distancia Están a esa distancia Entonces las hacemos Por videollamada Tienen una duración De alrededor De una hora Y media Dos horas Todo dependiendo Cómo 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 se torne Cada sesión Y cada persona Porque todo es un mundo Es un tratamiento Diferente Entonces por allí Por estas plataformas Se pueden contactar Con nosotros Ahora sí Vamos a ir Con las preguntas Que tiene la gente Para ti Luisa Vamos a ir A ver Tenemos Varias preguntas Por aquí Tenemos En primer lugar La de Jacqueline Tatiana Calero Que ella Ella te pregunta ¿Cómo podemos Identificar Cuáles son Las mejores Herramientas Que nos pueden Ayudar De forma Individual En nuestra evolución Desde Panamá Gracias Luisa Bueno Eso es Por resonancia La verdad es que Hay un abanico Bastante amplio Solamente Cuando entramos Al canal de Mindalia Ya vemos Infinidad de herramientas Todas muy poderosas Todas complementarias Y todas Igual de buenas Porque todas Van enfocadas Al desarrollo Del ser Ya es por Resonancia Entonces ya Nos tocaría Entrar a revisar Hay unas Que nos llaman Más la atención O nos aparecen Más en nuestra vida Y es donde uno Tiene que estar Atento Ejemplo Está el rey Que está registros Akashicos Está canalización General Está el tarot Tero terapéutico O sea Hay una infinidad De herramientas Toca Es empezar A revisar Con cuál Resuena Uno más Porque hay gente Que dice Ey no A mí no me gusta Tanto el reiki A mí me gusta Más por ejemplo La numerología O a mí no me gusta Más esto Me gusta Más lo otro Entonces Unas se complementan Con otras Pero eso es Muy personal Pero hay un abanico Bastante amplio Y bueno En mi caso Doy lo que es Reiki Sanación Energética Arturiana Sanación Con péndulo Tarot Registros Akashicos Canalización General Mediuminidad Ya sería como Entrar A preguntar Y hacer ya ahorita Como hablamos Como chiquitico De cada una De ellas Y cada la persona Si le toca Entrar a mirar Con cuál resuena más Porque todo es Resonancia Realmente Estupendo Y me gustó mucho Esto de ir Como prestando La atención A las señales Porque Agarramos o no O aparece varias veces O hay algo Que nos marca Cuál es la herramienta Que nos sirve Y que necesitamos Y que estamos ahí En resonancia Con eso Así que eso me parece Increíble E importantísimo Vamos ahora Con la pregunta Es verdad Perdón ahí Sí, no hay problema Perdón Es verdad Es cuando entramos También gracias A las herramientas Espirituales Cuando entramos A este campo Nos volvemos Más conscientes Entonces Cuanto menos Pienso Conocemos una persona Que es maestra Reiki Uno dice Guau Ve Por resonancia O cuando menos Piensa Nos llega A nuestro Instagram Un ejemplo Sanaciones Constelaciones Familiares Bueno Puede ser Numerología Bueno Diferentes cosas Vamos a estar muy atentos A las señales Que nos da el universo Y nuestros guías Porque así es Realmente Bien Vamos con la próxima Pregunta En este caso De María Soledad Hernández Martín Que ella te comenta Que ella te comenta Dice Intento sanar Pero a veces Me enfado Luego me doy cuenta Que no debería Enfadarme ¿Lleva tiempo Sanar? Bueno Primero Estamos Satanizando El enfadarnos Y Hay que ser conscientes Que por algo Estamos en este Planeta Tierra Y es para Tener diferentes Emociones Que es muy importante Que tal vez Ella no está cayendo En cuenta Y es que La está sacando Al estadio Cuando está Reconociendo Que el enfado Le genera algo Porque cuando Reconocemos algo Cuando lo reconocemos Ya estamos Muchas veces Pasamos Por Nos nacemos Nos reproducimos Y morimos Y no nos damos cuenta Que nos enfadamos Por todo Ella ya está Caer en cuenta Que está Que se está Enfadando por todo Y eso es sanar Cuando te caes En cuenta De la emoción Ahora Es empezar A trabajar ¿Por qué me está Generando esto? Y ahí es donde Venimos a aplicar Diferentes herramientas Pero no nos damos Tan duro Porque es que A veces Nos damos Muy duro Porque cuando Entramos en En esta onda De querer sanar No nos permitimos Hacer ciertas cosas Y se nos olvida Que nosotros Somos seres humanos Y que es Completamente Tener enfado Ira, dolor, rabia Pero hasta ¿Qué punto? Está bien uno Sentir un momentico El enfado Pero si estás Enfadada todo el día Ahí es donde Está el problema Entonces es como Como primero No satanizar Tanto la emoción Segundo Ya está sanando Se está reconociendo Y cuando uno Reconoce Sana Y ya es Los tiempos De las personas Son muy Muy independientes Pero con que Lo estés reconociendo Y con que quieras sanar Eso ya es mucho O es todo Diría yo Bien Bien Fascinante Luisa Vamos ahora Con otra pregunta Que es similar A la de recién Pero con otro aspecto La pregunta De Patricia Vega Que ella te cuenta Dice Suelo juzgar Las acciones De las personas Me doy cuenta Que eso que hago No me gusta Entonces te pregunta ¿Cómo le hago Para no juzgar? Bueno También lo otro Ejemplo A veces pongo A veces me pongo Y nos ponemos de tarea Si si juzgo Hay que empezar A darle A nuestro inconsciente Otro tipo de alimento Entonces por ejemplo Si si juzgo Cinco veces al día Pues voy a comenzar A no juzgar Cinco veces al día Sino cuatro O sea es como Comenzar a hacer tareas Que nos ayuden A empezar a dejar De juzgar Ejemplo Si me rodeo Con personas Que se la pasan Todo el tiempo Juzgando Ey Me voy a dejar Voy a tratar De evitar Ese tipo de compañías O sea hay que empezar A evitar ciertas cosas Que nos estimulan A hacer este tipo De juzgamientos Pero es ser consciente Que ya como le dije Ahoritica Ser consciente Es lo principal Querer Y bueno empezar A trabajar Con este tipo de cosas Si juzgaba Ponerse una alarma Cada vez que vaya A abrir la boca Ay bueno Como auto observarnos Valentina Cuando nos empezamos A auto observarnos Nos damos cuenta Que realmente Cometemos muchas Embarradas Porque bueno Y entonces Cuando voy a decir algo Antes de decirlo Pienso ¿Y esto es productivo O no es productivo? No, no es productivo Bueno, si no es tan productivo ¿Para qué lo voy a decir? Que de cinco veces Uno empieza a hacer Por lo menos una Ya inconsciente Se está empezando A acostumbrar Que hay un estímulo Diferente Entonces Demos estímulos Diferentes A nuestros A nuestros comportamientos Y la energía Se va a tornar Diferente Pero es comenzar A hacerlo Bien Buenísimo Luisa Vamos ahora Con la última pregunta Que estamos de a poquito Llegando al final De este directo Y en este caso Tenemos la pregunta De Nerea Pérez Que te pregunta Desde México Y desde YouTube Dice Entonces La sanación en sí ¿Es hacerse consciente De dónde De dónde vienen Nuestros patrones Y conductas aprendidas? Dejar al personaje Y descubrir Lo que queda La sanación Es eso Es reconocer De dónde De dónde Un ejemplo Reconocer El por qué No genera Tanta molestia La relación Con mi papá Por qué Me genera Tanta molestia La relación Con mi mamá Con mi pareja Por qué Estoy atrayendo Los mismos patrones Que es lo que pasa Pero no es Echarle la culpa Al otro Sino reconocer Qué está pasando En mí Desde dónde Viene Muchas veces Cuando entro En terapia Llega Canalización Tengo un problema Con mi pareja Un ejemplo Y cuando entro A revisar Me dicen Mis guías Tuvo un problema O algo le pasó Con el papá Y no lo ha sanado Y uno dice Ey ¿Pero eso qué tiene que ver? Bueno Pues tiene mucho que ver Hay patrones Que tú no has sanado Que estás atrayendo Los mismos Entonces es empezar A revisar Desde dónde viene El por qué Sanar No sé Hay que empezar a sanar Desde allá Para Hablar de sanación en sí Es reconocer Lo que tenemos Por trabajar Lo que nos genera molestia Y Todo con el fin De potenciar Vivir felices Y tranquilos Que es como lo que Todos deseamos En esta tierra Bien Genial Luisa Bueno Como te decía Estamos De a poco Llegando al final De este directo Así que Lo más importante De todo Primero te quiero Agradecer Infinitamente Por haber estado Por toda la información Que nos compartiste Que afortunadamente Queda guardada aquí Para que la volvamos a ver La cantidad de veces Que querramos Pero lo más importante Para que la hagamos llegar A muchos más lugares Del mundo Recordarle a la gente Del otro lado Que las preguntas Las consultas Que no hayan podido salir Al aire También para quienes vean Este directo En diferido Que van a tener Los comentarios Para poder dejar Estas consultas Un mensajito Lo que necesiten Para Luisa Pero lo que siempre Les recomiendo Es que vayan A las redes sociales De nuestros especialistas Que en la descripción De este directo En Youtube Van a encontrar Todas las redes sociales De Luisa Para poder comunicarse Con ella Para poder tener Un contacto directo Así que por supuesto La TV Dejar en los últimos minutos Un último momento Por supuesto Que les pases todo tuyo Para que nos puedas Contar acerca De tu terapia Además de que puedas Saludar y despedirte De toda la gente Que ha estado presente Ay gracias Valentina Realmente El tiempo es muy corto Y las herramientas Son bastante amplias Y de bastante información Y muy llenas de luz Para no exponerlas todas En un momentico Pero si es como Un abre bocas Para que pues Sigan obviamente Mis redes Para que ahí Estamos dando información No solo mía Sino de otros Terapeutas Que están en este proceso De ayudar y sanar Las sesiones son Como las habíamos dicho Las terapias Las hacemos por medio De consulta Por medio De videollamada Ya es entrar A mirar Si el consultante Desea una sesión De registros akáshicos O una sesión De mediunidad O una sesión De canalización En general O ya empezar Un proceso como tal Porque muchas veces Cuando entramos a consulta Nos damos cuenta Que no solamente Es un solo encuentro Hay varias cosas Por sanar Entonces se programan De tres a cuatro encuentros Dependiendo La persona Cómo se encuentre Y cómo vaya evolucionando Porque cuando entramos En terapia Nos damos cuenta Que hay muchas cosas Por hacer Y muchas cosas Por sanar Pero todo depende De la persona Si está dispuesta A hacer los cambios Si está dispuesta A asumir la sanación Entonces nos abrimos A trabajar con ellos De la mano Desde el amor Y desde la compañía De mis guías Y sus guías Porque como canales De luz Hay que darles gracias A ellos Porque ellos son Los que nos potencian A mejorar Y a sanar Y a descubrir Cosas inconscientes Que no teníamos O cosas que No les hemos hecho El chuleo Entonces Valentina Fue la verdad Un honor Se me pasó el tiempo Supremamente rápido Muy feliz Y muy contenta De haber estado acá Un saludo a todos Y un agradecimiento A todos los que estuvieron acá Y quedan en mis redes Con mucho gusto Los atenderé Estoy feliz De poder Sanar Cuando Tengo un consultante Cuando ellos Comienzan a sanar Sano también Entonces sanamos Esto es mutuo Y entre más gente Quiera sanar Más expansión De conciencia hay Y más energía Bonita Le mandamos Y le mandamos A este planeta Que lo necesita tanto Entonces los motiva A todos Para querer sanar Y para querer Reencontrarnos Con nuestros dones Y con nuestra felicidad Realmente Sí También el tiempo Me pasó Volando muy rápido Como siempre les digo Tenemos Muchísima información Con cada directo Pero tenemos tiempo limitado Así que bueno Siempre hay parte De la información Que no puede salir al aire O parte de las consultas Así que por supuesto Esta es una invitación Para cuando quieras Luisa Vuelvas aquí A nuestra casa De mi Italia Que nos va a encantar Recibirte cuando quieras Así que nuevamente Nuevamente Muchas, muchas gracias Extensivo Hasta allí Hasta donde estás tú Y también Para toda la gente Que se hizo presente Del otro lado La verdad Es un placer Siempre recibirlos Aquí en nuestra casa En cada directo En Mindale Que pregunten Que consulten Que participen De esa forma Gracias a ustedes También podemos Hacer estos directos Y podemos llevarlos a cabo Así que nuevamente Muchas gracias Recuerda Las consultas Las pueden dejar En los comentarios O pueden ir A las redes sociales De Luisa Y antes de finalizar Quiero recordarles Como siempre Que Mindalia.com Es una organización Sin ánimo de lucro Así que te invito Que colabores Con nosotros De las distintas formas Que tenemos Para poder hacerlo Estando presente Del otro lado Comentando Preguntando Dejando tu me gusta En este directo En el cual estamos Ahora con Luisa Reyes Y en los distintos Videos que tenemos Guardados Porque como les decía Anteriormente Todos nuestros directos Quedan guardados En la multiplataforma Para que puedan Volver a verlos Para que puedan Compartir la información Y difundirla Que esa es otra Invitación también Para que hagamos Llegar la información A muchos más lugares A que se suscriban A las distintas plataformas A las cuales salimos Todos los días O también A que realicen Una donación En cualquier momento Ingresando a nuestro sitio web www.mindaletelevisión.com Para que de esta forma Sigamos disfrutando De muchos más directos De lujo Como el que tuvimos hoy Con Luisa Reyes Que una vez más Luisa Muchísimas Pero muchísimas gracias Gracias a toda la gente Del otro lado Siempre es un placer Recibirlos Y por supuesto Los esperamos En el próximo directo De Mindalia ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!